El torno, pues, ya se hacía otra clase de vasija, de tipo utilitario, porque en aquella época ni había Duralet, ni había Plasticones, todo lo que ha venido ahora después. Y aquí toda la gente de Tonda Violeta, que era lo que marcaba esto, pues, comían lo que llevaban platos de enaná. Siempre los platos de enaná, y se los llevaban por camiones y tal, altaviertos en los pueblos, y yo también había uno allí, majillas hechas con esto. Ese era el plato semillano. El otro, el ordinario que se llamaba, los lebrillos, las orzas, los cántaros y tal, los cántaros, cuando empezó el agua potable, el cántaro ya está sucio. En fin, las orzas para ser el plin, el otro, el lebrillo, el lebrillo de la mar, el otro para fregar, para hacer las matanzas, pues, salía orza uno de tamaño distinto, uno así de grande, todavía hay que, pues, sobre hoy, piden algunos cimistas detrás y dicen que están fracas, los anticuarios, la isla de eso. Gracias. 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 Gracias.